Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy en nuestro segmento más rural, vamos a conocer a la última incorporación del equipo Escarlata para esta campaña 2021-2022, Milicidades Portillo. Un gusto. Paraguay, ¿cómo estás, Milicidades? Bienvenido a Guatemala y a Los Rojos, ¿cómo te has sentido estos primeros días acá en el país Chapin? Muchísimas gracias, la verdad que bastante bien, bastante linda la ciudad, me siento muy bien, vine con mucha expectativa de hacer bien las cosas y bueno, ahora entrenar con todo y ponerme a punto para luchar por un puesto. Cuéntanos un poco de tu formación y de lo que ha sido tu trayectoria allá en Paraguay. Sí, yo empecé en 3 de febrero de Ciudad del Este, empecé en las inferiores, hasta llegar también a primera edición. Después salí muy joven, después a los 19 años salí para jugar por Independiente de Campo Grande, que es la primera edición. Ahí me tocó debutar, desde ahí creo que estuve mucho tiempo ahí, tuve 7, 8 años más o menos en Independiente, hasta que me tocó la oportunidad de ser transferido a Sol de América, ahí es mi último club, estuve 3 años ahí y salí a esta posibilidad y gracias a Dios por la posibilidad que estoy teniendo y aprovecharla al máximo. ¿Toda tu carrera como central, Milicidades, o has ido migrando de posiciones? No, no, la verdad que siempre fue de central. Sí, o sea, y desde pequeño, en la parte formativa, porque uno normalmente arranca delantero, pero hay quien encuentra en un puesto desde muy pequeño. Sí, la verdad en la escuela de fútbol jugaba como volante central, pero después con el correr de los bañitos, creo que opté por de Sagra Central. ¿Sientiéndote más cómodo en una línea de 3, línea de 4, o no hay una preferencia particular? La verdad que no tengo problema en ese sentido, línea de 3, línea de 4, con los dos puestos creo que me siento bien. El estar en dos clubes durante tanto tiempo, en la primera edición de Paraguay, creo que habla muy bien de tu regularidad, ¿no? Ahí hay un universo de jugadores limitados porque solo son 10 equipos, así que pues... La verdad que sí, creo que la regularidad que tuve fue algo bueno para mí en lo personal, porque jugaba todos los partidos sin lesiones, y eso es muy importante para un jugador, tener la continuidad. Claro. Y después me salió esta posibilidad y la verdad que quería cambiar un poco de aire, también estaba para renovar 3 años más otra vez con mi club, pero... Enhorabuena, ahí vino esta posibilidad, ¿verdad? Y vienes, más allá de que el equipo lo dirige José Saturnino Cardoso, que es muy conocido allá en tu país por obvias razones, me imagino, fuiste averiguando con el tiempo, a medida de que esta posibilidad se iba concretando, de lo que es municipal en Guatemala, de la presión que tienen por volver a ganar el título, y bueno, que es un equipo grande, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, cuando tuve la oportunidad de hablar con el profe, no dudé en ningún instante de decidirme, estaba en quedarme o salir, ¿verdad? Y gracias a Dios, como te dije, salió esta posibilidad y estoy bastante motivado por hacer bien las cosas y pelear por todo. Cuéntanos de tu relación también con otro personaje muy querido por Municipal, que es Eberugo Almeida. Sí, la verdad que sí, con el profe me tocó estar con él en Sol de América en dos ocasiones. Sí. Un torneo bastante bueno con él, hicimos un torneo bastante bueno, estuvimos a un punto de clasificar a Libertadores, y la verdad que un personaje del profe en todos los sentidos, fue muy buena persona, también Iván, Iván Almeida, que estuvo también con nosotros. La verdad que me llevo bien con ellos y son excelentes personajes. Uy, Amadita ahí para pedir las referencias. La verdad que el profe me llamó cuando él supo que iba a venir para acá, me llamó, me habló bastante bien del club, de las personas acá, de la ciudad, que es muy linda, y bueno, la verdad que no dudé para poder decidirme. Excelente, pues te deseamos muchos éxitos en Municipal, sabemos que es un capítulo nuevo en tu carrera, el jugar en el extranjero, pero hay pues grandes referencias tuyas también, y con José Saturnino Cardoso creo que van a ser una mancuerna importante ahí para la expectativa que tiene Municipal este año. Sí, la verdad que sí, ahora ponerme a punto y pelear por todo, como se dice, como equipo grande hay que pelear por todo, y bueno, estar a la disposición del entrenador y después ya dependerá de él quién juega o no, pero uno tiene que estar preparado siempre. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Municipal Deportivo estuvo con nosotros acá en Zona Deportiva, gracias a Van Rural, ya hablemos con mucho más.